¿Qué tal mi gente? Yo soy Ossi, contigo en Nota Musical. El astro internacional nominado al Grammy, Cristian Castro se ha convertido en la nueva cara de Pepsi. La conocida marca de refrescos comunicó que busca la faceta más sorprendente y divertida de la estrella, así como su carácter irreverente. En palabras de la propia marca, Cristian Castro es un ídolo popular que a través de sus canciones le ha llegado a todo público. En horas muy buenas para Cristian Castro. Bueno, yo me despido por ahora, pero nos vemos más adelante. Recuerden que lo mejor de la música está aquí en Veme, contigo en la música. ¡Gracias!